Ya llegan los cuentos de Sammy. Te gané por golista, ¿eh? Entonces sí, entonces sí, a pagar. Y don Luis le dijo, pues sí, me habías ganado. Pero la neta, si estuvieras tan cañón, te hubieras ligado a una novicia del convento. Y don Juan, como ya no era un estado burro, se paletonó. Y que le dice, va, va, me rifo, órale. Es más, es más, no soy muy bien ligado a una novicia. Además va a ser doña Inés, mi amorita con la que te vas a casar. Y se va don Juan al convento, que se topa la brígida, que es la portera. Y le dice, ¿qué trata, qué trata, brígida? Le dame un chance hasta entrar al convento, ¿no? Y la otra, ¿y para qué quieres entrar? Y don Juan le dijo, no, pues es que quiero dar una cosita a doña Inés. Y brígida, ¿una cosita? Y don Juan le contestó, bueno, no, la verdad es una cosota. Por lo que me gusta presumir. Y brígida le dijo, no, no, yo nunca te dejaré entrar. Tengo que cuidar la santidad de este recinto. Y don Juan le dijo, ándale, mira, te paso un paro y déjeme entrar. Y brígida le dijo, jamás, yo soy incapaz de decirle, por unos cuantos billetes, que se ubica la barra de atrás, atraviesa el jardín, subo las escaleras, y en la tercera parte del pasillo, voy a encontrar a doña Inés, sin que nadie la vea. Y que se amó el salvado. Ahí va, ahí va, don Juan. Y entra al cuarto de doña Inés. Y a asustar le dijo, ¿qué hace aquí? Yo soy una doncella, pura y casta. Y don Juan le dijo, no te ocurra, sabrosa, es el vectito, ahorita te lo quito. Y le Inés, ¿perdón? Y don Juan le dijo, ah, qué sabrosito está mi peluche. Ah, se apagó que está haciendo la burrita aquí al peluche, ¿no? Parece que sí se está haciendo. Ahí, bonito. Ah, perdón. Pero lo que dijo don Juan, fue, entonces, ¿qué? ¿Vas a querer? O se le echó el perro. Y don Juan le dijo, ¿qué dijo? Y don Juan, ah, no, que si no es verdad, ángel de amor. Que en esa apartada, orilla, más pura, la luna brilla. Y se respira mejor. Y don Inés le dijo, ¿cuál luna? Es fuerte, ese puerto ni ventana tiene, ¿cuál luna? Entonces don Juan le dijo, bueno ya, se va a armar la mochaca o no, ¿se va a armar la mochaca o no se va a armar? Y don Inés, y don Inés le dijo, no, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Si quiere invitarme al cine. Y don Juan, no manches, el cito no lo inventan. Y don Inés, bueno, está bien, un rapidín, porque cuando me inventan el cine, me invitan. Y que empiezan los dos, tuya, mía, te la presto, ateríciala, a riconcito, papá. Y don Inés estaba, cuando llega el papá de don Inés, y don Juan, que sale por pata, ¿eh? Y don Inés, y don Inés, y don Inés, más dijo, ¿tampoco ya? Dijo, repití, tampoco te manches. El papá de don Inés dijo, que vos que llegamos a tiempo, ¿eh? Para evitar la tragedia. Y don Inés, pues así, evitar, evitar. No, pues no. Lo que es una tragedia, es que hay que durar tan poquito. El papá dijo, bueno, como sea, lo bueno que ya ahora te puedes casar con tu prometido don Luis. Y don Luis dijo, no, yo no me caso, ya le chupó el diablo. Y que se va, y don Juan, no se volvió a saber nada de él. Y don Inés, resultó embrazada. Acabó de mamar luchona, y pan, de Jenny River. Ahora, todas las fiestas de semana, van los bailes gruperos, a buscarle un nuevo papá, a su bendición. Y así termina esta historia, amiguitos. Don Inés, colorado, este cuento está acabado. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!